Continuamos con la segunda parte del reinado de Alfonso XIII, concretamente con el partido liberal de José Canalejas. Es el nuevo intento de poder regenerar el país. Vamos a ver qué dificultades se va a encontrar precisamente en su gobierno. Por ejemplo, en cuestión religiosa se aprobará la ley del candado para reducir el peso de las órdenes religiosas. Se intentaba llevar a cabo una separación entre iglesia y Estado. A nivel social, el poder resolver los conflictos laborales entre obreros y patronos. Se intentó crear un instituto de reformas sociales, una regulación de contratos, aunque nunca llegó esa ley de contratos colectivos del trabajo. Lo que sí se produjo fue un aumento de las huelgas y el fortalecimiento de organizaciones obreras como el PSOE, UGT y la CNT. También se intentó llevar a cabo la abolición de impuestos indirectos como consumos y un servicio militar obligatorio, con el reclutamiento y el reemplazo del ejército. En referencia a la cuestión catalana, se aprobará la Mancomunidad de Cataluña, aunque ésta no se constituyó hasta 1914. Y con respecto al problema de Marruecos, se someten a negociaciones con Francia y el establecimiento definitivo del protectorado español en Marruecos. Pero la trágica muerte de Canalejas, asesinado en manos de un anarquista, el llamado Bardinas, aunque en realidad el atentado iba para el rey, estaríamos asistiendo a una crisis ya del sistema de la restauración y del propio turnismo, con una división del propio liberalismo, alternancias en el poder entre conde Romanones y, de nuevo, el partido conservador con Eduardo Dato. Y, aparte, tenemos que sumar el estallido de la Primera Guerra Mundial, en el que España se calificaría como país neutral. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial trajo consigo un boom económico y también un aumento de la conflictividad social. Sobre todo aparece un fenómeno nuevo, el pistolerismo. Pero vamos a ver qué aspectos hay en esta crisis. Sobre todo a nivel militar hay una división entre peninsulares y africanistas por el rápido ascenso de estos últimos. Y la aparición también de las juntas de defensa. Sobre todo se tratarán en aspectos civiles. Una crisis parlamentaria también en la que se exigía cortes de un nuevo gobierno. Y, por supuesto, una crisis social. En la convocatoria, por ejemplo, de la huelga general realizada por la CNT y UGT. Y la división del propio Partido Socialista por parte de Pablo Iglesias, dando lugar al Partido Comunista. Por supuesto, la crisis política del propio sistema del turnismo y de la monarquía, que a pesar de los gobiernos de concentración, no se veía ningún tipo de solución alguna. Aparte, también en las áreas rurales, también comienzan actos violentos en contra de la oligarquía agraria. Y, por supuesto, el problema que se tiene con Marruecos. Precisamente, en 1921, el general Silvestre dirige una campaña contra las cávilas del Riz, siendo un fracaso absoluto del ejército español y una gran masacre. Precisamente, en el mapa que vamos a ver a continuación, podemos observar dónde estaría localizado Anual, donde estamos hablando del gran desastre sufrido por el ejército español, y en amarillo aquellas zonas que consiguieron las cávilas rifeñas. Precisamente, este acto de fracaso puso en jaque al propio sistema de la restauración y la monarquía, abriéndose el llamado expediente Picasso, para investigar las posibles irregularidades en este proceso. Pero antes de emitir el resultado de dicho expediente, se produjo el golpe de estado con el beneplácito del monarca por parte de Miguel Primo de Rivera. Por lo tanto, se abre una nueva etapa, la dictadura de Primo de Rivera. Gracias por ver el video.